Hemos ya recibido cuatro motores de impulsión, que estos motores van a servir para bombear todas las aguas hervidas desde Huanchacito hacia la laguna de oxidación que queda en el Tablazo. El inicio de la obra beneficiará a pobladores de los centros poblados Huanchacito, el Trópico y las Lomas. Sin embargo, lamentó que la empresa hidrandina no acceda a colocar el punto de electrificación para que los motores funcionen y bombeen las aguas hervidas a las pozas de oxidación. Señaló que la respuesta de la empresa de electrificación es que no les es rentable. Hemos solicitado a hidrandina que nos pongan el punto de alimentación. Hace dos meses no ponen este punto. He recibido comunicación de hidrandina que no es rentable, que no es factible. La subestación de energía eléctrica debe ser instalada cuanto antes. El alcalde señaló que el municipio no tiene el presupuesto para su colocación, por lo que instó a los funcionarios de hidrandina a reconsiderar su decisión por el bien de los pobladores. Tenemos más de 20.000 familias que están esperando su desagüe y nosotros necesitamos el punto de energía eléctrica a hidrandina. Un llamado a los gerentes de hidrandina que nos solucione poniendo un punto de energía eléctrica para que los motores funcionen y bombear las aguas hervidas hacia la laguna de oxidación.